Continuamos con el seguimiento de la situación de nuestros hermanos venezolanos que intentan llegar a Estados Unidos, huyendo de la dictadura de Maduro y el comunismo que azota su país ante la decisión del pasado miércoles 12 de octubre de la administración Biden sobre tomar medidas en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta vez se pronunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos al notificar que llegaron a los aeropuertos estadounidenses los primeros cuatro venezolanos bajo el nuevo programa migratorio presentado por el presidente Joe Biden. El organismo ante un comunicado manifestó lo siguiente, abro comillas, hoy menos de una semana después de la puesta en marcha acá, el Departamento de Seguridad Nacional informa que los primeros cuatro ciudadanos venezolanos llegaron a los aeropuertos de Estados Unidos de manera segura, ordenada y legal. Si bien aún está en sus inicios, este proceso ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en nuestra frontera en más de un 85%, lo que demuestra que cuando existe una forma lícita y ordenada, las personas estarán menos dispuestas a poner la vida en manos de los traficantes. También lo dio a conocer esta noticia ayer el domingo 23 de octubre el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Jimmy Story, publicando en su cuenta de Twitter, en dicho comunicado donde también manifiesta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, más conocido como USCIS, en sus siglas USCIS, comenzó a aceptar solicitudes bajo la aplicación del nuevo proceso para migración venezolana, un camino legal para los venezolanos que huyen de un régimen represivo. Para el miércoles por la noche, las aprobaciones comenzaron a salir y se inició la evaluación y la investigación de los antecedentes de las personas. En el comunicado, Dr. Londoño también resaltan que los venezolanos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos seguirán siendo devueltos a México. Esto podría traer como consecuencia que no sean elegibles para este proceso en el futuro. Aseguran que junto a México continuarán reforzando sus operaciones coordinadas a medida que avanza el proceso. Esto para atacar a las organizaciones de tráfico de personas y así llevarlas ante la justicia. Esta campaña incluye nuevos puntos de control de migración, recursos y personales adicionales, así como objetivos conjuntos de organizaciones de contrabando de personas y mayor intercambio de información relacionada con todos los problemas de tránsito ilegal de personas. También hoteles, escondites y lugares de preparación. Por otra parte, Dr. Londoño, cerca de medio millón de migrantes venezolanos armaron un albergue improvisado en la capital panameña tras quedar varados por la nueva orden de Estados Unidos de expulsar a las personas de Venezuela que llegan ilegalmente a su frontera. Panamá también confirmó ayer que cierra fronteras con Costa Rica a venezolanos sin visa que vengan del norte hasta el sur del continente. Los migrantes que atravesaron la peligrosa selva del Darién permanecen en una bodega habilitada como albergue donde son atendidos por autoridades de Panamá y Venezuela mientras esperan para regresar a su país por avión, pero deben conseguir un tiquete de avión que afirman cuesta aproximadamente 280 dólares. Los migrantes descansan dentro del inmueble sobre colchones, otros prefieren deambular afuera del mismo. También llegan otros venezolanos radicados en Panamá para brindarles asistencia y alimentos. La canciller panameña Yanaina Kawanei dijo que pareciera que el flujo de migrantes por el Darién va a la baja luego de la medida implementada el pasado 13 de octubre por Estados Unidos para afrontar la migración ilegal. De acuerdo con los datos del gobierno panameño, doctor Londoño, entre enero y la semana pasada habían llegado a su territorio en tránsito desde la selva 184.433 migrantes ilegales, de los cuales 133.597 eran venezolanos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Estas son las dictaduras, este es el socialismo del siglo XXI, este es Nicolás Maduro el descendiente y heredero de Hugo Chávez. Eso es lo que está pasando. La gente tan desesperada y tan enloquecida que toma, se apunta a semejantes cartas.